Mamá 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 Bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Un, dos, tres, que fuera de mi vida y mi mundo al revés, sin tu vida al lado, la mala mujer que me vio crecer, compañera fiel. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor.